Hola, hola, muy buenas noches cubanos y cubanas todas de Cubia del Mundo. Yo soy Luber Portal, el médico que ustedes conocen y estoy transmitiendo desde acá. Desde mi página Sanos Viver y también si no eres cubano o cubana, pero sientes en tu corazón amor por Cuba, mi patria, o por nosotros los cubanos, también sé muy bienvenido o bienvenida. Hoy es un día muy especial, día 10 de octubre. Estamos recordando a todos los cubanos, todos los cubanos, lo que se diría que fue el inicio de todas las luchas por la independencia en nuestro país con el grito de Majagua, dado por Carlos Manuel de Céspedes hace muchos, muchos años atrás cuando él le dio la libertad a los esclavos. No dejar confundir una cosa con la otra. No quiere decir esto que muchas personas interpretan el grito de Majagua o la liberación que hizo Carlos Manuel de Céspedes a sus esclavos y que los invitó a unirse con ellos, con él, a lo que era la lucha por la independencia del país con la liberación o la abolición de la esclavitud en Cuba. Esa fecha no fue la fecha en que se abolió la esclavitud como tal en Cuba, pero bueno, fue uno de los primeros pasos para ver lo que fue un consolidado del pensamiento cubano y lo que serían los primeros brotes del pensamiento revolucionario cubano y de ese patriotismo que se expresó ahí por medio de este Carlos Manuel de Céspedes, que era un hacendado, que tenía a sus esclavos, él era rico, tenía sus condiciones, pero bueno, él razonó y se dio cuenta que no había derecho, no había derecho de explotar a nadie, no había derecho de sacar partido de nadie en esa forma tan inhumana y le dio la libertad a esos esclavos y eso creó tremenda, vamos a decir así que confusión en medio de la sociedad. Por eso ahí está también una de las partes de la relevancia de este suceso, porque ahora nosotros decimos así, bueno, le dio la libertad a esos esclavos, pero eso, por favor, ahora tal vez no tenga tanta trascendencia, pero en aquel momento tenía una trascendencia tremenda. Y hubo muchas personas que sí, que lo vieron bien y que inclusive lo aplaudieron, pero hubo muchas personas en medio de aquella sociedad esclavista que no conocía otra cosa que no fuera el esclavismo, que lo vieron muy mal. Lo vieron muy mal y él fue una persona única en la historia de Cuba, fue una persona única en la historia de Cuba, muy subgénero y podemos decirlo así, porque hacer una cosa como esa en aquel momento, no sé qué equivalente podría ponerle en los días de hoy. Entonces quiero decirles también que, hablando a modo de todo un poco y de poco un todo, yo quería simplemente hacerles ese pequeño énfasis con respecto a lo que era el 10 de octubre y con respecto a lo que significa, la simbología de lo que significa esto para todos los cubanos, que se definió ya hace tiempo atrás como que el inicio de toda lo que es la lucha independentista de nuestro pueblo, que se comenzó, se dice ahí mismo, con el grito de la demás agua, ese 10 de octubre. Pero bueno, no solamente quería hablarles de eso, sino simplemente quería tocar un poquito ese tema, porque es importante, lo considero bastante importante y lo considero bastante relevante, pero no quería hacer tampoco una clase de historia de Cuba en este momento, mucho menos aquí en online, porque no es el objetivo real. Además ustedes pueden referirse a eso, casi todo el mundo lo sabe, pero casi todos los que me siguen son cubanos, todos lo hemos estudiado en la escuela, el que uno se puede dirigir al internet y puede ver que todo en relación a este evento tan importante. Quería decirles también y transmitirles, bueno, mi apoyo solidario, el apoyo solidario también de la página y pienso que el apoyo solidario de todos los cubanos y cubanas que estemos por el mundo, inclusive por aquellos que están también en Cuba, a todos esos cubanos y a todo el pueblo de los Estados Unidos como tal, y sobre todo a los moradores de allí del estado de la Florida, por la llegada del huracán, que creo que en estos momentos está inclusive hasta bajo la influencia de este huracán, el huracán Michael, un horrible huracán que llegó allí y tocó tierra norteamericana, específicamente por el estado de la Florida, y con una categoría horrenda, una categoría de cuatro, que es un huracán monstruoso, un huracán monstruoso, un huracán que realmente ha dejado mucho destrozo por donde quiera que está pasando. Yo me dediqué a ver y tuve la oportunidad de ver algunas transmisiones en vivo, verdaderamente es bastante impresionante todas las cosas que están pasando allí. Creo que no afectó como tal directamente a la ciudad de Miami, acá un poco más para abajo, pero bueno, sí entró un poco más para arriba, entró un poco más para arriba y también creó unos destrozos enormes y que va a seguir. Va a seguir entonces en ese rumbo hacia allá, avanzando hacia el norte, norte y noroeste, según pude ver. Entonces quisiera transmitirle eso. Vamos a decir que no un pésame ni unas condolencias, sino que me identifico con la situación tan desfavorable que están sufriendo estas personas que viven ahí. Hay cubanos que están viviendo ahí, piensen como yo o no piensen como yo. Es verdaderamente una situación bastante peligrosa. Los cubanos estamos regados por todo el mundo, pero bueno, saben que por todo lo que es el estado de Miami existen muchos, 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 muchos cubanos. Hay una gran concentración de cubanos y también hay una gran concentración de latinos como tal y si no hay ciudadanos norteamericanos. Yo sí sé lo que es un ciclón, yo sí sé lo que es un huracán, yo sí sé los destrozos que crea un ciclón, la incertidumbre que crea, porque bueno, yo vivo generalmente en Cuba casi todo el tiempo y aunque salgo bastante de misión y demás, pero también cuando he estado en Cuba he tenido la oportunidad de vivir lo que es un ciclón y verdaderamente es algo horrible, verdaderamente es algo terrible. Es un fenómeno de la naturaleza que nos deja realmente de boca abierta, nos deja de boca abierta. Entonces yo quería transmitirle los mejores ánimos a todas estas personas que están siendo afectadas por este evento meteorológico que está teniendo curso ahí en los Estados Unidos como tal y bueno, que la seguridad la extremen al máximo, las medidas de seguridad, que tomen mucho cuidado realmente en Cuba, gracias a Dios, ¿verdad? Y por medio de nuestro gobierno la defensa civil toma medidas muy rápidas y muy efectivas para la preservación de la vida de la población, pero difícilmente en los Estados Unidos y desgraciadamente en los Estados Unidos por razones que ustedes conocen no acontece de esa forma. En los Estados Unidos realmente no acontece de esa forma y hay un número elevadísimo de muertes. Además que las construcciones de los Estados Unidos no son iguales que las construcciones de Cuba, ustedes saben, por problemas arquitectónicos, por las cuestiones de los materiales, por cuestiones de infraestructura y entonces creo que lo que acontece es que los desastres son inclusive hasta mucho mayores en ocasiones que en Cuba. Que hay posibilidad de recuperación más rápida y mayor, bueno, eso es innegable, que hay una recuperación más rápida y mucho mayor eso es innegable, pero a veces ni vayan a pensar, a veces hay personas que se quedan endeudadas, hay personas que pierden las casas y el gobierno a veces se demora muchísimo, todavía, miren, en Puerto Rico todavía hay personas que están esperando para que las construyan las casas y para que las pongan inclusive corriente, según las últimas notificaciones que tuve. Pero bueno, solo eso, que todo el mundo, si todos los cubanos que puedan ver esto y todos los que puedan transmitirlo a sus familiares, etcétera, 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 que, señores, la vida, lo que hay que salvar primero con todo es la vida porque ese es el único bien que no se recupera, todo lo demás se recupera, todo lo demás puede volver, menos la vida. Entonces hay que hacer mucho énfasis en eso. Y en Cuba realmente, hablando un poquito así de lo que acontece en Cuba, realmente los mayores números de muertes que acontecen en Cuba en estos eventos meteorológicos, generalmente son por personas que no cumplen las orientaciones de la defensa civil o son por indisciplinas sociales. O, miren, ahora en este ciclo último que hubo en Cuba, también lo que aconteció no fue ni siquiera por indisciplinas sociales, sino que por razones estructurales y demás, desde un ejemplo de estructuras ya antiguas que existen en Cuba, se vieron afectadas por las fuertes lluvias, por los fuertes vientos y las personas entonces comenzaron a pasar por debajo de ellas, etcétera, algunas emisiones de rescatistas, otros porque simplemente estaban pasando, entonces hubo desplomes y demás. Por eso les digo que todas las medidas que puedan tomar nunca van a ser suficientes y son necesarias, necesarias, son siempre muy necesarias para preservar el bien mayor, para preservar el bien mayor que siempre va a ser la vida. Vamos a hablar entonces un poquito de otros temas, un poquito de otros temas porque quiero no quedarnos así con eso, solamente con esa parte de lo que es lo que está aconteciendo en Miami y la parte mala de ahí de lo que está aconteciendo en Miami. Quiero hablar también de algunas cosas que vi en Internet, por eso le puse como título a esta directa que no solamente fenómenos naturales, sino fenómenos también que no son tan naturales, fenómenos naturales con respecto a lo que estaba aconteciendo con Michael, con Huracán Michael, pero también he visto en las redes sociales en estos días algunas cosas bastante horribles, bastante horribles, bastante horribles. Hay un personaje que hizo un póster, un personaje que hizo un póster en el grupo, creo que fue en el grupo Con Cuba No Te Metas, y él decía que Cuba lo que necesitaba era un Pinochet. Yo le hice una, le di una respuesta rápida y sencilla, porque realmente este tipo de personas así, que dan esas respuestas, o sea, que hacen ese tipo de comentarios tan idioticos, tan estúpidos, tan buenos para nada, yo realmente no, yo trato de responder y ser lo más breve posible. Yo le dije que él se había ganado, que él se había ganado un título de comemierda en una universidad y el título era con un sello de oro, con un sello de oro, porque realmente me extraña, me extraña mucho que existe una persona hoy por hoy a estas alturas de la vida que no sepa quién fue Pinochet, ni que no sepa el trasfondo político que tenía Pinochet, ni la orientación nazi que tenía Pinochet. Que todavía, hoy por hoy, en Chile hay familias, hay personas que están sufriendo por causa de la dictadura tan horrible de Pinochet. Y eso fue lo que pidió ese hombre, esa persona para Cuba. Y hasta más, hasta más, no tengo la total certeza. Yo voy a ir después entonces y voy a ver un poquito más en su, voy a ir un poquito más en lo que es su perfil, porque realmente yo creo que esta persona se hace inclusive hasta pasar por cristiano. Si yo no me equivoco, si yo no me equivoco es una persona, para mí que él vive en España y se hace pasar por cristiano, se hace pasar por cristiano. Pero entonces yo digo, bueno, no entiendo nada de los cristianos hoy en día. Un cristiano que está diciendo que Cuba necesita una dictadura como la de Pinochet, supuestamente dicen que Cuba tiene una dictadura por Fidel, por los Castro, por el no sé qué, porque no sé qué cosa. Pero ellos saben realmente lo que significa dictadura, ellos saben realmente lo que significa Pinochet. Es que José Martí lo decía, que nadie puede hablar bien de lo que conoce mal. Entonces cuando tú te pones a escribir, yo le digo, caballero, la internet es como la moda, no es para todos y las redes sociales no son para todos. No puede serlo, tienes que tener una cultura y tienes que educarte con respecto a las redes sociales. Pero tú no puedes llegar a una red social a decir y a pedir que Cuba lo que necesita es una dictadura como la de Pinochet, que lo que necesita es un Pinochet para Cuba mejorar. Señores, señores, eso no es dinero de niños de escuela especial. Eso no es dinero de niños de escuela especial. Eso es de no sé, de anencefálico. Ahí no hay neurona, ahí no hay una sola neurona funcional. Pero el problema es que como él no sabe ni quién es Pinochet, el problema es que como él no sabe lo que representó Pinochet para Chile, posiblemente él ni sepa que Pinochet fue un presidente de Chile. Posiblemente él ni sepa ese tipo de cosas. Entonces, posiblemente él ni sepa el dolor que trae simplemente el hecho de mencionar ese nombre de Augusto Pinochet. A lo mejor él no sabe ni quién se llama Augusto. A lo mejor se le pegó la partecita, vamos a decir, que sonante o consonante del nombre, la de Pinochet. Entonces son estupideces, son idioteces, son cosas bajas, son cosas burdas. Entonces después no quiere que le digan gusano. No quiere que le digan gusano, que le digan desarmado, que le digan que son mierdas, que le digan que no sirven, que les diga todo ese tipo de cosas. Pero es que yo tengo que decírselo. Tengo que decírselo porque cómo tú puedes elegir y decir y pedir para tu pueblo, para Cuba, para donde está tu familia, tus amigos, tus hermanos, no sé, tus conocidos. Un Pinochet, un fascista. Señores, él el pobre tiene problemas mentales graves. Y si no, tiene una disescolaridad muy grande, muy grande. Necesita escolarizarse, necesita estudiar, necesita emplear su tiempo libre en otra cosa que no sea apostar a normalidades y guanajá en Facebook, que está quedando muy mal. Está quedando muy mal, está quedando como un racista. Y está quedando como un nazi, como un racista y como un nazi. Como un nazi. Y pidiéndola para su pueblo de Cuba. Entonces él se piensa que con eso que está haciendo le está creando algún tipo de bochosno, de vergüenza. A nosotros los cubanos, a los revolucionarios cubanos. El que está quedando como una mierda es él. Es él. Porque mira que yo se los digo. Prepárense bien cuando vayan a hacer una intervención. Traigan temas que nos agraden, que nos motiven. Temas que nos motiven a lo que es el intercambio, a lo que es el diálogo cognitivo. Pero compadre, cuando llega un anormal de esto y te dice que lo que necesita Cuba es un Pinochet para cambiar, ya. Ya. Tú no sabes si saltarlo o darle la vuelta. Ya. Porque tú te das cuenta que eso que está ahí delante de ti es un payaso. Tú te das cuenta que eso que está delante de ti es un deficitario mental. Es un deficitario mental. Entonces yo, particularmente yo, yo, particularmente yo le voy a exportar. No, no, no. Yo no discuto con deficitarios mentales. Porque si yo me puse a discutir con un deficitario mental, entonces yo también tengo problemas y me tengo que rebuscar. Tengo problemas y me tengo que rebuscar. Tengo problemas y me tengo que rebuscar. Porque para mí una persona que dice que Cuba lo que necesita es un Pinochet. No, esa persona no, no. De mí recoge única y exclusivamente lo que le dije. Que él se había ganado un diploma en Come Mierda con título de oro en una universidad. No sé en qué universidad sería. 24 por 24. Sí. Una cosa estúpida. Una cosa idiótica que bueno, vamos a dejarlo ahí. Y yo voy a buscar, yo voy a buscar en su perfil. Porque para mí él se vende como cristiano. Para mí él se vende como cristiano. Porque eso es otra cosa. Son lobos vestidos de ovejas. Yo no tengo nada en contra de los cristianos porque me considero cristiano también. Yo me considero cristiano también y yo crecí dentro de una iglesia. A mí de la iglesia no hay que me haga cuento. A mí de la iglesia no hay que me haga cuento. Ni de la Biblia. Entonces cómo va a venir este vendiéndose como cristiano, como no sé qué. Diciendo eso, apoyando a un nazi. A un asesino nazi. Señores. Señores, hay que estudiar. Señores, no es como la moda. Es como la moda. Si a ti no te queda bien, no sé, la camiseta apretada. No te pongas la camiseta apretada. Mira, comparte una camiseta relajada. Comparte una camiseta relajada. Pero no hagan ridículos. No vengan al internet a ser ridículos. Y a buscarse que le digan lo que no les gusta oír. Lo que no les gusta oír. Entonces seguimos un poquito más porque eso es un anormal. Eso es como igual que la otra Mayra no sé qué cosa. Que se vende como cristiana. Que se vende como cristiana. Un peñasco de vieja. Una revieja de estas que ya lo que está es para soltarle internet. Y para ponerse a tejerle sombreritos y chamarritas a los nietecitos. O a los amiguitos. O no sé. No sé. Que se compre un gato. Que crie un gato. Que siembre una planta de cactus. Y se ponga a regarla. Que el cactus ni agua lleva. Porque la verdad es que la pobrecita no. Se vende también como cristiana. Como muy amorosa. Como muy humanista. Como muy filántropo. Como que le gusta lo que es la parte de la filantropía. Y señores. Esa señora. ¿Para qué les voy a hablar? Hasta los otros días creo que ha pedido un meteorito para Cuba. Decía que su meteorito caía en Cuba. Y entonces esas son las gente que dicen que van a llevar el cambio a Cuba. Esas son las gente que dicen que quieren progreso para Cuba. Y que quieren mudanzas en Cuba. Son enfermos mentales. Son neonazis. Son neonazis. Simplemente eso. Y no nos engañan. No nos engañan. Vienen con sus caritas así. Con su no sé qué cosa. Y con su eso. Pero son neonazis. Mira. Y hasta la familia de Keiko Fujimori. Todo el mundo enredado en lavado de dinero. La que quería ser presidenta. Saltando del palo para la rumba. Enredada en lavado de dinero. La que quería ser presidenta. Y la que se estaba postulando para presidenta. Señores. Son cosas grosas. Señores. Son cosas feas. Cuando tú vas detrás de todos estos camajanes viejos. Lo que hay son unos oportunistas. Y se llenan la boca para hablar mierda. Se llenan la boca para hablar asquerosidades. Y se llenan la boca para hablar atrocidades del gobierno de Cuba. Inclusive para decir que Cuba es una narcotiranía. Y una narco no sé qué cosa. Señores. Vamos a respetarnos un poquito. Y cuando hablan esas bocas apestosas. Cuando hablan esas bocas con halitosis. Que hablen una cosa que tenga, aunque sea razón. Que tenga razón o que tenga credibilidad. Por favor. Entonces vamos de lo sublime ya a lo ridículo. Ahora vamos para la parte ridícula. Vamos para la parte ridícula. El póster. De un supuesto cubano. Trabajador de no sé qué lugar. Que está comiéndose un almuerzo en una bandeja. Que la verdad les voy a decir algo. El almuerzo da lástima y da pena. Y da vergüenza. El almuerzo. Da pena. Da lástima. Y da vergüenza. Pero a mí me da más pena. Más lástima y más vergüenza. Que una persona esté demostrándole al mundo. Y sobre todo. A un mundo. Que ni le va a mejorar el almuerzo. Ni le va a cambiar el almuerzo. Lo que se está comiendo. Porque lo que se está comiendo en tu casa. A nadie le interesa. Óyeme. Mira. Yo tengo. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que aprender mucho. Y pegarnos más. A pegarnos más. A esa cultura. A esa educación. Que no me la confundan con instrucción. Esa educación que nos dieron nuestros abuelitos. Por favor. A mí mi abuela no me dejaba sentarme en la calle. En la. En la puerta de la calle. Ni en la sala de mi casa. Con un plato de comida servido. Porque ella me decía. Que a nadie le importa lo que tú estás comiendo en tu casa. Y nadie tiene que ver lo que tú estás comiendo en tu casa. ¿Sí? Así es mi abuela. Porque está viviendo. Dios me la dejó vivir muchos años más. Entonces. Si estaban mis amiguitos reunidos. Y a mí me daba hambre. O me daba sed. Le decía. Mira. Abuela. Tengo hambre. Tengo sed. No sé qué cosa. Me abría los ojos de este tamaño. Ya yo sabía. Que no había pan para todo el mundo. No sé. Con jamón. O no había pan con tortilla. No había refresco. O no había limonada para todo el mundo. Ya yo sabía que no podía pedir limonada dos veces. Porque entonces ya. Me la ponía buena. Pero entonces este bueno para nada. Este mequetrefe. Que nadie le dio educación en su casa. Ni le dio educación en ninguna parte. Él sacó una foto con una comida. Con una comida. Y de verdad que el almuerzo estaba mal. Yo. Porque. No nos va a cegar la pasión. Realmente el almuerzo está mal. Yo pienso que. El tema de ese almuerzo. Si es verdadero. Si es verdadero. Porque. Se ve que no parece ni un comedor. Se ve que no es nada. Se ve que es una cosa. Como que parece que está. Eso. En primer lugar. Yo pienso. Y mi criterio es. Que si él fuese a hacer una crítica constructiva. Y no fuese a hacer una chulería. Una chusmería. Y un breterismo. Mostrándole al mundo. El culo por la ventana. Como decimos nosotros los cubanos. Sacar el culo por la ventana. Aquí nadie saca el culo por la ventana. Y nadie dice. Si su casa no tiene jabón. Ni si no tiene calzoncillo. Ni si no tiene faa. Eso es mentira. Y los cubanos. Todos más que menos. Hemos pasado por eso. Pero aquí mira. Todo el mundo calladito. Porque a nadie le importa lo que hay en tu casa. Y lo que no hay. Entonces en tu centro de trabajo. Me parece que sea también así. En primer lugar. Porque nadie te va a resolver ese problema. Nadie de esos que están en ningún país del mundo. Te va a resolver ese problema. Porque es que en esos mismos países del mundo. Nadie te resuelve tu problema. Porque si tú no tienes que tragar. Si tú no tienes comida. Bueno. Un familiar. Un amigo. A lo mejor te pasa. A lo mejor. Te pasa la mano un día. Y te da una ayuda. Pero el segundo día vas a comerlo a su casa. Y te dice redondamente que no. Porque en capitalismo. En capitalismo. Si hay una cosa que es real. Es que nadie le pasa la mano a nadie. Y que nadie le mata hambre a nadie. Si no hubieran tantos. No hubieran tantas personas. Tantos indigentes. Y tantos mendigos. Y tanto. En esos países de África. No estuvieran pasando esa hambre. Que están pasando. Porque los supuestos estados. Esos capitalistas. Florecientes. Y súper buenos. Hicieran donaciones. Hicieran cosas. Y hubiera agua en África. Hubiera comida para los niños de África. Y no se murieran por hambre. Y por la institución de los niños en África. Entonces no estuvieran tan preocupados por los niños de Cuba. Y que si en Cuba hay que cambiar el gobierno. Y que si en Cuba los niños. Y que si no tienen leche. No. Estuvieran preocupados por aquellos que no tienen ni agua. No tienen nada que echarse a la boca. Ahí sí en África. En esos países no hay nada que echarse a la boca. Y para variar. Son países capitalistas. Para variar son países capitalistas. Esos gobiernos capitalistas de allá. Pero que de allá. Vayan a América Latina misma. Vayan a América Latina misma. Para que vean a los niños durmiendo en la calle. Para que vean a los niños durmiendo en la calle. Y pasándome en la calle. En esos sistemas. Capitalistas. Entonces el sistema que hay que cambiar. Según ellos el de Cuba. Y el sistema que está mal. Según ellos el de Cuba. Porque son hipócritas. Porque son idiotas. Porque se piensa que van a ganar algo con eso. Porque son chulas. Son chulas. Por eso yo digo. Que lo que hizo ese muchacho. Pensando que iba a ganar aplausos. Y palmaditas en el hombro. En primer lugar. Lo que demuestra es muy poca ética. Muy poca ética. Y muy poca cultura del detalle. Porque si tú tienes alguna queja con respecto. En primer lugar. Nadie tiene que saber lo que tú comes. Y lo que tú no comes. Porque eso es muy mala educación. Eso es muy mala educación. A nadie le importa lo que tú comes. Y lo que tú no comes. Eso es cuestión tuya. Cuestión tuya. Porque nadie te va a comprar una comida mejor. Eso es así. Trabaja y búscatela tú. No sé lo que vas a hacer. Pero. Si él. Tenía alguna inquietud con respecto. Si tenía alguna inquietud con respecto. A su. Alimento. Que de verdad. Que si era eso que estaba allí. Está malo. Y hay que cambiarlo. Y yo sé que en Cuba. Hay que mejorar la alimentación de los trabajadores. La alimentación en general. Hay que hacer cosas. Y hay que tomar medidas. Y hay que ver cómo se hace. Y cómo se logra. Pero eso lo resolvemos entre cubanos. Nosotros en la casa. Bueno. Me parece que hay que arreglar aquí. Hay que cambiar el menú. Hay que hacer no sé cosa. Pero para eso existen los sindicatos. Para eso existen las reuniones. De base. Para eso. Todo el mundo tiene comunicación. Y se habla. Todo el mundo tiene comunicación. Y se habla. Para ver. Vamos a darle solución a esto. Hay que hacer. Para eso. La constitución cubana. Se está inclusive hasta cambiando. Y se está mejorando. Y se le están haciendo reformas. Pero a mí me parece que por el Facebook. Así. No. Yo soy una persona bastante objetiva. Yo creo en causa y efecto. Yo soy el tipo de persona que dice. Que cuando yo voy al circo. Cuando yo voy al circo. Y tengo un problema. Yo no hablo con los payasos. Ni le demuestro mi problema a los payasos. Yo voy donde está el dueño del circo. ¿Ustedes no creen? Yo cuando voy al circo. Hablo a los payasos. Para reírme. De los payasos. Pero como él es una chancletera más. Como él es una chancletera más. Y como él es un payaso más. Él fue a ver. Entonces hacerle circo. Y hacerle. Vamos a decir así. Como decimos nosotros en buen español. De Cuba. Caricate. Darle oxígeno. Para que me entiendan. A los cubanos averrados. De Miami. Que lo que van a decir. Que es un muerto de hambre. Que lo que van a decir. Que se está muriendo de hambre. Etcétera. Y se van a reír de él. Por ende. Y para más. Porque miren. Yo donde estoy. Si a mí me irán. Gracias a Dios donde yo estoy. Por el contrato. Etcétera. 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 En mi puesto de trabajo. Si me dan comida. Si me dan comida. Y está incluido ahí. Por la prefectura. Y toda esa cosa. Y me dan comida. A veces me aburro. Porque es la misma comida. Pero bueno. Me dan comida. Y es comida al final. Y es comida buena. Y yo le agradezco. Porque no me cuesta nada. No me cuesta ni un centavo. Pero hay otra gente aquí. Que está contratada como yo. Que tiene que comprarse su comida. Se la tiene que comprar. O tiene que llevarla. De su casa. Personas del mundo. Pero a él se la están dando. No le cuesta nada. Ni nada de eso. A que no es buena. Verdaderamente no era buena. Ah. Entonces yo pienso. Que la cuestión. No es ni siquiera. De que no proteste. Ni que no plantee su idea. Y de que no plantee. Lo que está creyendo. Y su criterio. Con respecto a la comida. Porque si esa era la comida. Les repito. Es verdad que hay que tomar. Hay que tomar medidas. Con respecto a esa comida. Y a esa alimentación. Pero no. No por esos medios. No por esos medios. No por esos medios. Porque si cuando tú estabas. Haciendo el amor con tu mujer. Si cuando él estaba haciendo el amor. Con su novia. O con su mujer. Tuvo una eyaculación precoz. Él no va a sacar eso. En el Facebook. Él no va a sacar eso. En el Facebook. Porque si él saca. Eso. Le van a dar fama de mala hoja. Le van a dar fama que no sirve. Y la mujer en primer lugar. Lo va a coger. Lo va a poner como. Como lo que ustedes saben. Y lo van a desperticiar. Y le van a hacer bullying. Pero como él lo hizo. Con toda intención. De hacer bullying. Él sacó el almuerzo. Que le sirvieron a él. Y que se estaba comiendo. En su centro. Laboral. Porque así de bajos. Y de poca monta. Y de poca calaña. Son. Algunas personas. Digo son algunas personas. Porque yo no soy así. Porque yo no soy así. No. Realmente no. Eso es totalmente. Incompatible conmigo. Entonces quisiera que ustedes vean aquello. Él se pensó que los gusanos. No lo iban a defender. Que no sé qué cosa. Y nadie lo defendió. Y nadie sacó la cara por él. Quedó. En un total. Y tremendo. Ridículo. Quedó en un total. Y tremendo. Ridículo. El tipo. Y bueno. Al final creo que se empezó a descubrir. Y se descubrió. Y creo que al final no es ni una casa. O sea. Creo que era una casa. Creo que no era un centro de trabajo. Etcétera. Pero bueno. ¿Qué quiero ver con esto? ¿Qué quiero hacer ver con esto? Que. Señores. Hay que tener ética. Y lo dejé así dicho. Sí. Hay que plantear. Si esa realmente es la comida. Hay que plantear con respecto. Para que mejore esa comida. Hay que plantear para que esa comida mejore. Realmente hay que plantearlo. Pero también hay que hacer un poquito de ética. También hay que mejorar mucho la ética. Y el buen gusto. Porque la ética de buen gusto abre más puertas que un millón de dólares. La ética de buen gusto abre más puertas que un millón de dólares. ¿Lo crea usted? O no lo crea. Segunda parte de la ronda de hoy de lo que es esta directa. Me acabo de quedar frío. El paparazzi cubano. Paparazzi cubano. ¿Alguien lo conoce? Bueno. Sí. Alguno debe de conocerlo. Sugiriéndole a Miguel Díaz Canel que lo siga él en el Twitter. Porque como él es el papa. Él va a ser canonizado ahora. O él, ¿cómo se llama? Ahora cuando salga el papa que está actualmente. El otro que va a ser el cónclave. Se va a reunir. Lo va a elegir a él. El humo blanco va a salir entonces por él. Por Alain. Por el paparazzi cubano. Un desocupado. Un mantenido por los Estados Unidos. Por las personas de ahí. Por los giritos que le mandan ustedes. Una persona que yo no tengo nada en contra de él. Realmente yo no tengo nada en contra de Alain. No tengo nada en contra de Alain. Y sin embargo, mira. El trabajo de él me gustó. O me gustaba hasta cierto punto. Hasta cierta medida. ¿Tú qué le dices? Aquí nadie es bueno o bueno. Ni aquí nadie es malo o malo. Porque no vamos a estar caballeros. Como las novelas de las aventuras de las siete. Del bueno y del malo. Eso no existe. Aquí todo el mundo tiene esa mezcla de bueno. Y de malo. Y no es que esté haciendo filosofía de Jim y de Jean. Ni de nada de eso. Ni de la leitao. Ni nada de eso. No nos podemos cegar por la pasión. Aquí todo el mundo tiene una parte mejor y una parte peor. Porque somos seres humanos. Y la perfección es divina. Pero que Alain tenga la osadía de sugerirle a Díaz-Canel de que lo siga. Ven acá, mi hermano. Y él quien se cree que es. Él quien se cree que es otro jefe de Estado. Porque Díaz-Canel, guste a quien le guste. Pese a quien le pese. Es el jefe de Estado cubano. El presidente de la República Socialista de Cuba. Y ese... Bueno, para nada. Le está exigiendo, exigiéndolo, diciéndole. No, realmente yo digo que él, mira, él debería sacar una consultica con el psiquiatra. Porque él está haciendo una psicosis. Pero una psicosis con hipomanía. O con manía. O con manía. Porque se siente lo más grande que lo más chiquito. Señores. Hay que poner los piececitos en la tierra. Señores, hay que poner los piececitos en la tierra. Porque Alain no lo sigo ni yo. Ni yo. Imagínense. Es que yo me entero ahora que él tiene un Twitter. Imagínense Díaz-Canel-Bermud. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan y que dan risa. Son cosas que pasan y que dan risa. Entonces ahí los dejo. Realmente creo que lo más importante ahora es... En estos días y ahora, sobre todo. Porque lo que está pasando es transmitirle a todas esas personas de Miami. Nuestro mensaje de aliento. Nuestro mensaje de apoyo. Nuestros buenos deseos. Nuestras oraciones. ¿Verdad? Nuestras oraciones. Nuestros buenos deseos. Porque realmente es una situación bien fea. Es una situación bien fea. Es una situación bien desagradable. La que están pasando. Una situación peligrosa. Por más. Una situación bien peligrosa. Y entonces... Así, señores. Transmitiendo los buenos deseos. Y que Dios tome control de ahí. Y que haya al menor... Bueno. Que no se pierdan vidas humanas. En primer lugar es lo que tenemos que pedir. ¿Verdad? Que no se pierdan vidas humanas. Y que... Ni antes, ni durante, ni después. Porque a veces ocurre después. Por las crecidas de ríos. Por cables eléctricos. Por diferentes cosas. Por diferentes cosas. Creo que eso es lo más importante. Entonces no lo voy a atormentar mucho en esta noche. Ni voy a ocupar mucho su tiempo. Para estar todos pendientes de esta situación meteorológica que está aconteciendo ahí. En Estados Unidos. Sobre todo en la parte de Miami. Con este huracán. Michael. Creo que entre las cosas buenas que vi. Era que había disminuido su intensidad. Creo que había disminuido su intensidad. Ya estaba en grado 3. Pero como quiera que sea. Nivel 3. Es bastante fuerte. Cuando entró como huracán categoría 4. Era un súper que mega huracán. Súper que destructivo. Son súper que destructivos. Todavía un grado 3 es fuerte. Muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos no es como decir Cuba. Que Estados Unidos no es como decir las islas del Caribe que son pequeñas. Y exceptuando lo que es ahí la parte de Jamaica. Que Jamaica no es que sea grande. Pero Jamaica tiene montañas muy altas. Y debilita estos sistemas meteorológicos. Yo pienso que él se debilita. Se debilita. Y no solo por eso. Sino por las corrientes de aire frío. Que tiene los Estados Unidos. Porque no es lo mismo. No es lo mismo Estados Unidos. Que es un continente. A cuando está en mar. En aguas cálidas. Etcétera, etcétera. Yo pienso que se va debilitando y demás. Pero como quiera que sea. Ya les digo. Las estructuras de los Estados Unidos. Y las construcciones de los Estados Unidos. No se parecen en nada. Ni son para nada. Como decir. Lo que son las casas de placa. Que llamamos en Cuba. Que es todo. Bloques, ladrillos, etcétera. No se parecen en nada. Muchas veces son de prefabricados. De otros materiales. ¿Verdad? Inclusive hasta de tejitas así bien bonitas. Pero bueno. Es otra forma. Lo que acontece. Es que el mundo ha cambiado tanto. Producto de los cambios climatológicos. Y producto a lo que. Toda esta. La emisión de los gases. Esos efectos invernaderos. Etcétera, etcétera. Que está trastornando. Todo lo que son las corrientes marinas. Todo lo que es las corrientes de aire. En la atmósfera superior. Y entonces. Imaginen ustedes. Donde antes no se veían huracanes. Ahora están llegando los huracanes. Donde antes no se veían. Tornados. Están llegando tornados. Donde antes no había nieve. Ahora está habiendo nieve. Antes en la hora. En los desiertos. Están saliendo rosas. Porque cuando vienen a ver. Está lloviendo. Y todo ese tipo de cosas. Que los seres humanos. Le hemos provocado al planeta. Y sobre todo. La economía capitalista. De rapiña. Sobre todo. Nos guste o no. La economía capitalista. De rapiña. Porque el mismo Donald Trump. Ahí está. El mismo Donald Trump. ¿Saben lo que está haciendo? Está saliendo de todos los. De todos los consorcios. De todo ese tipo de cosas. Que dice que no. Para la disminución. De la emanación. De sustancias. De efecto invernadero. Etcétera. Etcétera. Está dando la espalda. Todo eso. Y está saliendo de todas esas cosas. Influenciado. ¿Por qué? Por los ricos empresarios. Y millonarios. Porque muchas veces estamos enfrascados. Diciéndole. Diciendo. Que vamos a dejar a nuestros hijos. Un mundo mejor. Pero nunca nos ha puesto a pensar. Que por qué no dejamos al mundo mejores hijos. Entonces estos ricos. Estos ricachones. Enfermos por el dinero. Por la riqueza. Y por el poder. Lo que hacen es transmitirle eso a sus hijos. Y cuando vienen a ver. Entonces eso es lo que va pasando. Lo que va pasando. Lo que va pasando. Y bueno. Vamos a ver lo que acontece. Al final ellos no. Porque si va a pasar hambre. Y sed. En algún momento de la historia. De la humanidad. Los hijos. No se equivoquen. Que no va a ser ni el hijo de Donald Trump. Ni el hijo de Obama. Ni. Ni el hijo de Marco Rubio. No, no, no. Eso no. Si hay cualquier cosa. Que hay cualquier contaminación. Que no hay agua. Que no hay comida. Que no se ve cosas. Métanse en la cabeza. Que los hijos de ellos. No son los que van a pasar hambre. Los hijos que van a pasar hambre. Sé. Y miseria. Van a ser los de ustedes. Van a ser los de ustedes. Porque. Es así. Es así. Infelizmente la cuerda siempre quiebra. Por el lado. Más débil. Y en la economía capitalista. El lado débil. Está más que bien. Determinado. Entonces si yo. Lo voy a exportar. El medio que ustedes conocen. Y lo voy a dejar en esta noche. Para que. Se involucren en lo que es esta. Las noticias. De lo que está aconteciendo. Hoy. En estos momentos. En los Estados Unidos. Con la entrada. De este huracán Michael. Saludos y chao. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.